Y el saludo es para las doce hermosas del barrio Y el saludo es para las doce hermosas del barrio Y el saludo es para las doce hermosas del barrio Y el saludo es para las doce hermosas del barrio Y el saludo es para las doce hermosas del barrio Muchos sueños conmigo Y el saludo es para las doce hermosas del barrio Perdóname, yo no te quiero Pues mi corazón es de otro Y para los dos pequeños del sabor Y el saludo es para las doce hermosas del barrio Y el saludo es para las doce hermosas del barrio Este otro Y el saludo es para las doce hermosas del barrio Y el saludo es para las doce hermosas del barrio